Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra lectura atenta a la palabra de Dios para celebrar ya en este tiempo ordinario. Hemos dado vuelta a la página del tiempo pascual con la celebración de Pentecostés. Iniciamos el tiempo ordinario con dos especialmente celebraciones, solemnidades muy especiales. Y hoy, la Santísima Trinidad, el próximo domingo, el cuerpo y la sangre de Cristo en toda su divinidad contenida en la Santa Eucaristía. Bien, me gustaría que hoy, más que presentar un rompecabezas o un problema matemático, una ecuación a la cual hay que resolver, quisiera presentar el porqué de este gran misterio. Pero nosotros estamos convencidos de que lo que Dios revela en su palabra es para nuestra salvación. Entonces, ¿qué tiene Dios en su mente que nos quiere revelar no lo que hace? Porque eso lo hemos venido viendo, ¿verdad? El misterio pascual es lo que él ha hecho por nosotros. Pero ahora, ¿qué significa? ¿Quién es él en su interioridad? Ese es el misterio de la Santísima Trinidad a lo cual la liturgia nos invita. Entonces, la liturgia, la misa, estamos llamados a entrar en su intimidad, ¿sí? En lo que realmente le motiva, en lo que realmente le mueve, lo que le hace ser a Dios, ser Dios. Ese es el misterio. Hoy nos dan unas lecturas increíbles, increíbles, ¿verdad? Especialmente, pues, quiero decir que en la segunda lectura se nos da de una manera muy concreta los tres nombres, las tres personas. Pablo, en ese cerrar de la segunda carta a los corintios, nos expresa. Y es muy familiar porque siempre es un saludo muy común que hacemos al iniciar la Santa Misa. Entonces, me gustaría iniciar con esa lectura como oración, ¿sí? Me gustaría que fuéramos a segunda de Corintios, ¿verdad? En el último capítulo, prácticamente es con lo que cierra su carta. Y vamos a iniciarlo. Vamos a hacer esa lectura como oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por último, hermanos, alégrense. Trabajen por alcanzar la perfección. Anímense unos a otros. Vivan en armonía y paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Y ahí prácticamente surge y con tu espíritu, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, este es así, lo hemos hecho en la oración, que hay muchos elementos muy, muy hermosos. Pero, por la brevedad del tiempo y por el propósito de este video, es imposible hacer un estudio exhaustivo y detallado. Sin embargo, quisiera delinear de alguna manera el porqué de estas lecturas tan hermosas. Entonces, ahí voy a dejar esa lectura solamente con la oración, donde precisamente nos habla de nuestro Señor Jesucristo con ese título, que el Señor se refiere a Dios, con el Dios mismo, pero que Pablo lo utiliza como padre, ¿verdad? Y la comunión, la coinonía del Espíritu Santo, esa coinonía que hemos explicado desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, a la cual estamos llamados los cristianos, ¿verdad? Esa convivencia, esa fraternidad, ese amor de comunión. Bien, entonces, me gustaría hoy iniciar con la primera lectura, con la primera lectura del Éxodo. Este texto es clásico, es uno de los que más se han estudiado. De hecho, hay debates teológicos en que posiblemente este texto es el texto fundante de toda la narración del Éxodo, ¿sí? Que por su belleza, por su dificultad, incluso por las palabras tan extrañas que en el hebreo se pueden encontrar, no vamos a ir a todos esos detalles, sin embargo, bueno, solamente lo dejo porque siempre me gusta como dejar cosas ahí para que algunas personas de ustedes puedan continuar con ese estudio, ¿verdad? Aquí solamente pretendo motivarlos, es como encender, ¿verdad? Encender la llama y que de alguna manera podamos caminar juntos y podamos seguir profundizando en este día a día que nos habla Dios. Y entonces nos vamos a ir hasta allá en el libro del Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, ¿sí? En el capítulo 34 y hoy vamos a iniciar en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 4, 34, 4b. De alguna manera la iglesia lo ha escogido de eso, no ha iniciado en el 4 exacto porque de alguna manera se mira una como repetición. Yo lo voy a leer junto con nuestra Biblia, en nuestra Biblia. Y después hay unos matices que quisiera hacer con ustedes. En el versículo 34, versículo 4, dice Moisés talló dos tablas de piedra iguales a las primeras, ¿sí? Este es un evento muy importante porque tiene mucho que ver, y me gustaría leerlo, en paralelo, en diálogo con el capítulo 32. Y ahí nos dice por qué Moisés está tallando otras piedras iguales que las primeras, ¿sí? Vamos a ver ahí. Entonces dice, entonces la liturgia recoge a partir de aquí. Y a la madrugada del día siguiente subió al monte Sinai. Entonces miramos un cambiar, ¿no? Está el día anterior, ¿sí? Al segundo día es cuando el día anterior es cuando Moisés trabaja y muy de temprano, ¿sí? Y estas son cosas que se repiten continuamente. Muy de madrugada, ¿sí? Muy de madrugada del día siguiente subió al monte Sinai. Y como el Señor se lo había ordenado y llevó las dos tablas en sus manos, ¿sí? Este es lo que habla, lo primerito que nos dice. En versículo 5 dice, el Señor descendió en la nube, nuevamente la nube de la que hemos hablado continuamente, y permaneció allí junto a Él. Y yo no sé cómo poder decir esto, pero precisamente esto es lo que hace al Dios trino. El Dios con nosotros. El Dios que se relaciona, ¿sí? No es un Dios aislado, sino precisamente ya en este salida al encuentro. Habla de ese que es, no es un Dios en relación, es lo que vamos a mirar, ¿verdad? Dice, y este, el Señor descendió y dice aquí esto, Moisés invocó el nombre del Señor. Y exactamente eso es lo que va a decir nuestra liturgia, ¿verdad? El Señor descendió en la nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor. Desde aquí hay una pequeña dificultad. La liturgia opta por decir que Moisés invocó el nombre del Señor. Sin embargo, en el texto original hebreo, esto no es muy claro. De hecho, cuando vayamos a la liturgia en inglés, a la misa en inglés, la lectura dice lo siguiente. Having come down in a cloud, habiendo bajado en la nube, the Lord, el Señor, stood with Moses there and proclaimed his name. ¿Sí? Se dan cuenta, dice, el Señor bajó con Moisés allí y pronunció su nombre. Este es una traducción mucho más literal al texto hebreo original. Es decir, que el texto deja un poquito confuso quién es el que realmente pronuncia el nombre del Señor. ¿Sí? Porque no introduce el sujeto. La liturgia ha introducido Moisés y entonces Moisés pronunció. Pero el texto original dice que el Señor bajó de la nube y se quedó con Moisés y pronunció el nombre. Entonces, aquí se da la posibilidad de que sí, primero, como lo ha hecho la liturgia de la iglesia, Moisés haya pronunciado su nombre o Dios mismo haya pronunciado su nombre. Aquí tendremos que mirar por qué Dios pronuncia su propio nombre. ¿Verdad? A mí me fascina esta... Yo me decanto más porque Dios mismo pronuncia su nombre y después Moisés pronuncia el propio nombre de Dios. ¿Sí? Y ahora cuando dice el Señor, estamos hablando de lo que generalmente platicamos y decimos el nombre de Dios. Yabé, la Y-H-W-H, ese nombre sagrado, las cuatro letras que son impronunciables. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir. Ahorita regreso para hacer un pequeño comentario más. Y entonces, de ahí viene otro momento en donde no se vuelve a recoger el sujeto. ¿Verdad? Ya se anunció que es el Señor que baja, Yahvé que baja, que se queda con Moisés, que pronuncia el nombre. No hay sujeto, todavía se quedó con él, con que Dios bajó, ¿verdad? Y habla de que se quedó con Moisés, pero no se introduce un nuevo sujeto y continúa. ¿Sí? Y dice, pasó delante de él y exclamó. Nuestra Biblia dice, el Señor pasó delante de él y exclamó. Y ahora sí, nos dice exactamente que exclamó, ¿verdad? Que el Señor pasó y exclamó. El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Y aquí, en nuestra liturgia dice, yo soy el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Aquí es donde es por primera vez que se nos describe el nombre de Dios. ¿Quién es? Y nos habla en cuatro características muy importantes, cuatro. Algunos ven cinco, sin embargo, en el texto hebreo original, cuando habla de Dios compasivo y bondadoso, esa es la dificultad del hebreo, que es una sola palabra, ¿sí? El compasivo, el GC, y bondadoso, compasivo en gracia, ¿sí? En compasivo en gracia. Y entonces, por eso ponen compasivo, misericordioso, compasivo y bondadoso, ¿verdad? Pero esta quiere describir en el hebreo, quiere describir una sola característica de Yahvé, lento para enojarse, lento para enojarse. Algunos lo traducen como paciente, ¿verdad? Paciente en la liturgia lo traducen eso, y eso realmente es. Tercero, pródigo en amor, y la liturgia no lo traduce como misericordioso, pródigo en amor, misericordioso, ¿sí? El que desborda la misericordia, podría ser una traducción, ¿sí? Y finalmente, el cuarto dice, y fidelidad. Entonces, que desborda la fidelidad y que desborda su misericordia, ¿sí? Que desborda, es paciente, es compasivo y bondadoso en una sola, es paciente, es lento para enojarse, y se desborda en amor y en fidelidad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este es nuestro pasaje. Y entonces, la liturgia salta al versículo 7, porque va de alguna manera a volver como a enfatizar lo que ya se dijo. Y entonces, yo lo leo, pero no va a aparecer en la liturgia. Y dice el versículo 7, él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones, eso significa que desborda su fidelidad, ¿no? Y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. De alguna manera, es como un texto que explica, ¿verdad? Se nota como un cambio. Ya no es Yahvé que está hablando, sino es el autor que está explicando lo que significa. Por eso la liturgia se lo salta. Y versículo 9, dice, versículo 8, perdón, dice, Entonces, es un texto riquísimo, es rico, muy hermoso. Y entonces, quisiera de alguna manera regresarme, ¿verdad? Para decir por qué algunos teólogos, como he iniciado, han pensado que se debe de leer forzosamente a partir del capítulo 32. Es decir, con referencia, en contraste, en diálogo, en relación al capítulo 32. En donde habla de por qué Dios se manifiesta como el Dios lento para la cólera, como el Dios compasivo y bondadoso, como el Dios fiel y como el Dios misericordioso. ¿Por qué se presenta así? ¿Por qué dice, este es mi nombre? ¿Por qué él mismo invoca su nombre? Y en el capítulo 32, vemos cómo el capítulo 32 habla del pecado de idolatría, del ternero, del ternero de oro. Dice, cuando el pueblo, capítulo 32 del éxodo, cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, es la primera vez que se encuentra Moisés, desde el capítulo 20 tenemos todo este encuentro de Moisés con Yahvé, con Dios, donde le entrega las tablas de la alianza. Y dice, ¿cómo vio? ¿Verdad? ¿Cómo vio? Porque aproximadamente son los textos, no saben que son cuarenta días. Y dice, cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, fábrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto, ese hombre que nos sacó de aquí de Egipto y nos ha abandonado. Y le dicen a Aarón, a su hermano, el sacerdote, fábrícanos un ídolo. Y aquí recoge la palabra, fábrícanos un Dios. Aquí recoge la palabra Dios, pero obviamente no hay Dios fuera de Yahvé. Entonces, fábrícanos prácticamente, están diciendo, fábrícanos un ídolo. Y un ídolo tiene, un ídolo no es cualquier Dios, sino es a quien, es el sustituto de Dios. Es el cual el hombre continuamente quiere sustituir. Sí, Aarón les respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, las argollas de oro que llevan prendidas en sus orejas y tráiganlas aquí. Este es un rasgo muy importante, pero solamente lo dejo allí. Todos se quitaron sus aros y se las entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron, ellos dijeron, este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en voz alta, mañana habrá fiesta en honor del Señor. Nuevamente, al segundo día, mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos, sacrificios de comunión, sacrificios de comunión. Luego, el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. Sí, y entonces de ahí, en el versículo 7, dice el Señor dijo a Moisés, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Sí, ellos se han apartado del camino que yo les he señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Sí, y dice, luego le dijo, ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame actuar mi ira, alterará contra ellos y lo exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Sí, bajo este texto, vamos a mirar, entonces, viene una parte, una sección muy importante donde Moisés empieza a interceder, a interceder por ese pueblo, ¿verdad? Y entonces, el versículo 15 de este capítulo 32 dice, Moisés emprendió el camino de regreso y bajó del monte. Llevaba en sus manos las dos tablas de testimonio que estaban escritas de un lado y del otro. Estas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ella eran escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profeía el pueblo, Josué dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no son cantos de victoria, ni aladidos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros. Entonces, brinco en el capítulo, en el capítulo, en el versículo, bueno, no me brinco porque creo que esto es muy interesante. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas y se enfureció y arrojando con violencia las tablas que llevaban sus manos, las hizo añicos al pie del monte. Lo demás es historia. Es una narración bastante profunda y habla, quiero ir como sintetizando, y habla precisamente de la tendencia del ser humano de independizarnos de Dios. El ser humano no quiere entrar en relación, quiere autoposeerse, pero para no depender del otro. Es una, es no someterse a Dios. El ser humano nos encanta ser orgullosos, nos encanta ser orgullosos. Y es que siempre que entra uno en una relación, uno, voy a decirlo de esta manera muy sencilla, uno tiene que perder. Uno tiene que renunciar. Uno tiene que morir a algo. Y es exactamente el Dios que se está mostrando, que se está revelando al pueblo. Es el Dios kenótico. Esa es la palabra muy dominguera, pero es el Dios que continuamente se vacía de sí mismo. Ese es el Dios. No tan solo es un Dios en relación, que se relaciona en superioridad, sino es el Dios compasivo y misericordioso. Es el Dios que desborda en fidelidad y en misericordia. Es el Dios paciente. Y ese es precisamente el principio de la relación y de la comunión de toda la humanidad. Y esa es en la imagen en la que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y ese es el Dios trino. Entonces, hoy es importante poder contemplar a ese Dios trino. Los teólogos nos explican qué significa eso, ¿verdad? Especialmente cómo inicia esa toda doctrina con los capadocios, con San Agustín, con San León Magno, y después brincamos con Víctor, en fin, San Víctor. En fin, todo esto puede llevarnos una manera increíble y muy hermosa, por supuesto, de tratar de entender ese Dios. Pero aquí nos lo habla en este Dios relacional. Entonces, parte del ser humano es renunciar a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha creado exactamente para eso. Por eso, de alguna manera, vemos que en el relato de Adán y Eva, Adán, el hombre, tiene que perder una costilla, tiene que dejarse abrir en el costado para de ahí sacar a una mujer. De ahí, de esta manera, ya el texto de Génesis nos está revelando. No tan solo es como, oh, lo puso a dormir. No, no, no. Sino habla exactamente el costo de una relación. Cuando nosotros no estamos dispuestos a perder nada, cuando nosotros creemos que estamos ganando, y esto es como el engaño de la relación, cuando entramos al matrimonio, creemos que todo va a ser feliz, que yo voy a, ella me va a dar, en este caso, como soy varón, ella me va a dar la felicidad, me va a aportar algo a mí. Entonces, y entro engañado en esa situación, en esta idea de romanticismo, de que solamente soy yo el que se va a enriquecer. Algunas veces me gusta decirles a las personas enamoradas, estás enamorada de esa persona, o estás enamorado de lo que te hace sentir esa persona. Porque cuando sentimos que voy a sacar de esa persona, la relación sigue centrada en mí. Por eso es muy fácil que en las relaciones, especialmente matrimoniales, se diga, pues, vamos a terminar esto, porque tú ya no me das nada. ¿Sí? Porque tú ya no eres fuente de alegría. Para mí, al contrario, me estás desgastando, me estás robando la vida. He escuchado unas expresiones así muy interesantes, como me estás chupando la sangre, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y es que realmente es eso la relación. Y eso es lo que Dios dice. Entonces, en este contraste, Dios no está en el desconocimiento. No está en el desconocimiento de la persona. Y de aquí que saltamos a nuestro evangelio, que Juan nos dice, de alguna manera, en el capítulo 3, versículo 16, por eso Juan, en este diálogo de Nicodemo y Jesús en el capítulo 3, y también es algo muy interesante, que no sabemos quién lo dice, posiblemente puede ser el evangelista, posiblemente lo pudo decir Jesús, son de los rasgos que al irlo rasteando en el escrito, es difícil descubrir o repetir para mí cuando son las dos cosas, ¿no? Cuando está así medio confuso de quién fue el que dijo esto, yo digo que lo pueden decir las dos personas correctamente, ¿no? Entonces, Juan, en su evangelio, en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, concluye esto. Porque Dios, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Aquí está revelando su ser trinitario. Es que Dios es así en ese amor genótico, en ese amor que se entrega, en ese amor que pierde, en ese amor de misericordia, en ese amor paciente, en ese amor fiel se derrama, ¿sí? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y de aquí, pues, el salmo que utiliza en esta ocasión, la liturgia, es muy hermoso, porque es un cántico que es sacado de Daniel, de Daniel, del libro de Daniel. Y entonces, en el versículo 52, dice así. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Y este es el versículo que me encanta. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Sí, y podemos ahí continuar. Pero habla de el nombre que ha sido exaltado, el nombre que Dios mismo pronuncia, el Dios mismo pronuncia, porque es el Dios que nos enseña a orar, es el Dios que cuando oramos nos estamos dando. Por eso a veces cuesta tanto trabajo orar, porque sentimos, es mi tiempo. Y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo ir a misa, porque tengo otras cosas importantes que hacer y no tuve tiempo, porque la oración implica un darme, un entregarme, incluso hasta un experimentar, sentir que pierdo el tiempo. Y esta precisamente, el mismo hacer oración, nos enseña a relacionarnos, nos enseña a encontrarnos con el Dios, el Dios que se entrega. Y yo también me entrego. Bien, pues, estas pequeñas meditaciones, espero que no hayan sido muy densas, pero de alguna manera que podamos captar el significado, porque el Catecismo de la Iglesia dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el fundamento, es la esencia, es el misterio número uno, y pilar de todo el ser cristiano. Bueno, que el Señor les bendiga, porque nos miramos en la Eucaristía y aprendamos, aprendamos del Dios a entregarnos, a relacionarnos, especialmente en esta autodonación, en esta entrega sacrificial. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.